Bueno, la ganadería está pasando por un momento raro, porque sobra mercado, pero está faltando oferta porque es más negocio de otra cosa. Y eso pasa porque se dijo que el mercado ordene. Y el mercado está ordenando que es más negocio en la plata de plazos fijos que tener vacas. El mercado está ordenando que en la zona donde se puede es más negocio de alquilar un pool de siembra para que siempre soja o maní que tener novisos. Un productor acá que tenga vacas y que tenga que refinanciar un crédito para sacar un ternero más, y decir, bueno, tengo que refinanciar un crédito al 70% vende las vacas, y vende las vacas y no se funde. Y ni hablar de los que venimos a comprar el ternero. Los que comprábamos el ternero con la agronación, con la tarjeta de crédito de los bancos, para no ser publicidad de ninguno, el público privado, con los créditos de eso, es imposible comprar algo con crédito. Cuando aparecemos como noticia en la agenda política, aparecemos por el precio de la carne. Y nadie se preocupa de decir que el problema del precio de la carne son los salarios bajos. Nadie se preocupa de decir que es por la desocupación. Nadie dice que la carne está cara. Ahora, entramos de la demagogia como es del salario bajo con carne barata, que pasó con un sector político en la Argentina, aquí el mercado es el ordenador. Pero yo creo que también es una deuda pendiente o hay que insistir desde las entidades agropecuarias, de la cadena, insistir para ponerlo en la agenda, para ponerlo en la agenda electoral de la propuesta. Pero claro, ¿qué hay que entender si nadie propone nada? O sea, no tenemos ni poder... O sea, no tenemos que propongan algo de vaca si nadie propone nada. La verdad que hasta ahora no sabemos que... Todo vacío de contenido, una campaña más vacía de contenido que esta la he visto pocas veces. Bueno, hay que insistir hasta que enamoremos a los gobernantes de turno que la ganadería tiene futuro. Gracias.